Es un ritmo que por ahí Piculichi no lo tiene cuando le toca jugar. Mercado con el centro, señores, ahí está Nachoal. ¡Gol! Al centro va, Alonso saltó antes, carga Fernández. ¡Sí, sí, gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo Nacho Fernández, 37 minutos, llegó el sexto, señores. River 1-0 Moreira, la tiró con las manos Moreira, se pasaron todos Fernández. ¡Gol! ¡Terrible! ¿Lo viste, no? Nacho Fernández. Va Nacho, le pega el arco Nacho. ¡Gol! 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 Para Maidana, pegó en la mano, para mi fue mano. Se viene Milton, ahí está, atacó. ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo Nacho Fernández, señores. Martínez, atención, espérale la mallada, espérale, 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 espérale. Aquí está, mallada. ¡Gol! Nacho. ¡Gol! 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 Lo hizo Nacho Fernández. Sigue para ahí, la linda seta. ¡Gol! ¡Gol! La pilota para Martínez, para Aukey, señoras y señores, viene para Nacho, pasa Fernández, viene. ¡Gol! ¡Gol! Así va Nacho, frente al arquero. ¡Nacho, Nacho, Nacho, Nacho! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡River! Habilitándolo al Pitti Martínez, espera Escoco en offside, en offside y Escoco. Nacho habilitado. ¡Fernández, sí, habilitado Nacho Fernández! ¡Gol! Garachi, espera Escoco en el área, viene el centro, pasadito para Nacho de Zurda, Nacho apuntado y paró. ¡Fernández! ¡Gol! 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 ¡Pero que viva el fútbol Nacho! Va Prato, sigue Lucas, para Nacho Fernández, está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River, de River, de River, de River, de Nacho Fernández, le rompió el arco a Debecky! ¡Gol! ¡Gol Martínez, sigue Prato, Prato! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol, Fernández! ¡Gol! Viene Borré, va Borré, viene River La juega atrás de Taco para Prato Prato se acomoda, Prato La metió para abajo para Nacho ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! Nacho Fernández ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Gol de River! Ahora, no solamente la línea de defensa ¡Gol! 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 Nacho, Nacho, Nacho Fernández Fenomenal pegada de Nacho Fernández Sorprendió a todos Estaban todos mirando para otro Mirá que pelota metió a Guantame Se viene Fernández ¡Es el jefe de arquero! Nacho, 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 Nacho ¡Viene a gol! ¡Gol! Prato, Tac de primera Viene Suárez Va Matías Es Botania Marca Muy buena Viene Mayada Centro atrás ¡Está! ¡Golazo! ¡Golazo! Para esperar el disparo de Nacho Ahí está Fernández ¡Santos! ¡Va Nacho! ¡Va Nacho! ¡Va Nacho! ¡Va Nacho! Buscando un palo abajo Llega Nacho ¡Fernández! ¡Fernández! ¡Gol! Baile el final Suena el siluato ¡Va Nacho! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Gol! ¡Darriba! ¡Gol! Espera Borré Va Suárez Martínez Cuarta Va hasta el fondo Buena Martínez Cuarta Tiene el empate River ¡Está! ¡Gol! ¡De Nacho Fernández! ¡Gol! ¡Dentro para Nacho! Nacho va Nacho para Suárez ¡Atención! Se viene River Suárez que mete ¡Y está! ¡Gol! ¡Nacho! ¡Gol! ¡El River! Gran segundo tiempo Gana Newells Irá Nacho ¿Quién lo toma para Nacios? Nacho le pega al arco ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 El profesor Ale Bornstein ¡Qué bien juegan! Créanme Va Nacho Fernández Va para Escoco Lo puede liquidar River ¡Nesto! ¡Nacho! ¡Gol! Viene Juanfer La mete Quintero Viene Matías Suárez Que busca el centro Espera a borrer Se marcó Viene el centro ¡Nacho Fernández! ¡Gol! ¡Gol! ¡De River! ¡De River! ¡De Nacho! Va a dar la orden Se adelanta Nacho Fernández ¡Gol! 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 ¡De River! Se le queda atrás Sigue Rafael Le queda a Montiel Ahí está Nacho Como viene ¡Sí! ¡Gol! 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 Coco quiere También está Matías Sigue Fernández Que bien rebotó Suárez Fernández ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Montiel La tocaron todos Si esto termina en gol Es muy lindo Montiel Ahí está ¡Gol! Y es muy lindo Para modificaciones Marcelo Gallardo Centro área Quedó allí la pelota Ahí está ¡Gol de River! ¡Gol de Nacho! ¡Gol! 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 Apertura para Montiel Va Gonzalo Frente él está Castro Vino el centro para Suárez Gagliardo ¡Nacho! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!